muchas gracias por acompañarnos natalia jonathan bienvenido ustedes me tenian votado demasiada ocupación así mismo es bueno tú eres candidato natalia no no sé que no se quiso meter en ese juicio pero está trabajando bien vamos a ver qué está haciendo bien común yo sé que ustedes han participado de algunas alianzas y en tu caso esto es también está buscando el voto de tus conciudadanos como es que ha ido la cosa para ustedes en cuáles niveles ustedes han hecho alianza en cuáles no y cómo cómo marcha el trabajo vamos a ver natalia bueno primero muchísimas gracias gustavo siempre nos sentimos muy cómodos de estar acá porque es un espacio que se presta para la el análisis crítico y está necesario y bueno bien común ha apostado a participar en este proceso electoral de diversas formas manteniendo su sus acciones de incidencia pública tratando de llevar al debate público temas que sean verdaderamente de interés de la ciudadanía porque a veces en estos contextos ponemos el foco sobre cosas que son importantes pero que al final no van a transformar la calidad de vida de la gente y creemos que hay muchas confusiones y hay muchas confusiones y muchos rumores y muchos chismes sobre todo y creemos que es importante como seguir aportar aunque sea un granito de arena a cualificar el debate político en este contexto lo que hacen para separar el trigo de la paja en este caso bueno en qué en qué aspecto te refieres como bueno eso separar lo que el quehacer de la buena política de los mentideros de los chismes de hacer escándalos con cosas por ejemplo un día pasado había gente que estaba pensando que el país estaba hundiendo porque hubo unas cuantas banderas que no le pusieron el escudo por ejemplo ese fue un tema para esas personas entendían que eso era lo más importante del mundo mientras tanto estaban asesinando mujeres y a ellos no les preocupaba eso nosotros en bien común tenemos una agenda clara y una línea de trabajo bien clara y esa es la que nos orienta ahora mismo estamos concentrados en la defensa y promoción de los derechos de la gente de trabajo en este país ha estado excluida del debate público y del debate político y hemos priorizado eso tenemos también propuestas que la estamos sacando puntualmente durante toda la campaña la iremos sacando y vamos a priorizar todo lo que tenga que ver con la defensa de la gente de trabajo con los ingresos de la gente la distribución de los ingresos con el acceso a servicios básicos con la calidad de la inversión pública y con esos con toda la información con todos los componentes que tengan que ver con garantizarle la vida digna a la gente que en mayoría ha estado excluida en estos últimos 10 15 años de la distribución de la riqueza aquí el pld ha administrado un periodo de crecimiento inigualable en respecto a américa latina el mayor crecimiento económico por la gente no está participando los estudios como el banco mundial te dicen que por lo menos ya hace par de años que en una década solamente el 2% de de la población de república dominicana con el mayor crecimiento de la región pudo acceder a mejores niveles de vida y eso te dice a ti el nivel profundo de desigualdad que hay en república dominicana y lamentablemente eso no está en la agenda del debate de la mayoría de los políticos oficialistas y de oposición y nosotros en bien común entonces hemos visto como una oportunidad y un aporte comenzar a incidir sobre eso sobre la gente trabajadora y sus derechos y esta misma semana comenzamos tratando de evidenciar como ha sido maltratada a la población más pobre con el aumento de los precios en los productos de consumo masivo interesante yo vi ese texto que ustedes divulgaron me pareció interesante porque ustedes se valieron de las propias informaciones de las cuentas nacionales que maneja el banco central es decir no se están inventando nada una simple observación y tratamos siempre de manejar los mismos datos oficiales del estado o de organismos internacionales o entidades importantes como OFAN también para nosotros hablar con la mayor propiedad posible para también de esta manera aportar calidad al debate político que no siga siendo un dime y direte o un intercambio de acusaciones o calificativos personales y que tenga sustancia que a este país le hace falta muchísimo un debate político de calidad porque la calidad del debate también incide en la calidad de las decisiones que se toman en la política aunque sea oficialista la decisión al final tiene que partir de lo que está en el debate entonces por eso nosotros queremos siempre poner datos sobre la mesa y posiciones claras y responsables y no solamente se ha evidenciado que no solamente han incrementado los precios, han incrementado el costo de la vida sabemos que tenemos un estado que no nos garantiza los derechos fundamentales, servicios de calidad, servicios oportunos como educación y salud pero también se muestran los mismos datos oficiales que los salarios de la mayoría de las personas que son insuficientes según un análisis que hizo Iron Fernández de la Fundación Juan Bosch basado en la encuesta nacional de trabajo el año pasado más de 60% de los hogares dominicanos ganan menos de la canasta básica de lo que costaría la canasta básica familiar promedio promedio entonces está establecida en cerca de 30 mil cerca de 30 mil pesos y más del 60% de los hogares no no alcanza no llega no llega y esto él hizo el cálculo de ingresos por hogar o sea no ingresos individuales no salarios individuales que trae un enfoque distinto una perspectiva diferente porque puede trabajar el padre, la madre y alguno de los hijos exacto entonces nada vemos que garantizar una mejor calidad de vida para la mayoría de la población no es una prioridad para esta gestión gubernamental así queda demostrado y entendemos que esa parte es uno de los ejes que hemos asumido en este proceso la incidencia pública tratar de incidir en el debate de manera positiva con los temas que entendemos deberían ser prioritarios también hemos estado trabajando bueno ya el mensaje principal de nuestro acto de presentación de propuestas fue ese llamado a construir una gran alianza político-social por parte de las fuerzas opositoras que realmente creen en un cambio democrático e inclusivo y hemos tratado de poner también nuestro granito de arena en ese proceso hemos estado participando en la coalición democrática la coalición que es la de ciudadanos independientes que quieren también aportar a candidaturas y propuestas de calidad son los partidos de oposición sin la fuerza del pueblo sin los partidos leonelistas sin los partidos que han estado vinculados al PLD y sectores sociales pero puede ser que en una que otra propuesta haya coincidencia si habrá coincidencia claro que bueno si ustedes entienden que alguien tiene una propuesta de calidad y ustedes los apoyan no pueden evitar que otro no exactamente habrá un cruce de coincidencia pero queremos diferenciar la coalición de otros espacios de articulación que también están en su derecho de sumar fuerza ahora la prioridad es terminar porque las sociedades son como las carreteras y ha hecho mucho daño el discurso individualista y este del emprendedurismo que todo se puede resolver desde una persona y desde la simple voluntad las sociedades también son diseños son estructuras son decisiones son marcos por los que fluyen las energías los diferentes sectores entonces ahora mismo las vías por donde fluye la sociedad dominicana el orden institucional está capturado está capturado por el PLD que controla las altas cortes el congreso el gobierno la mayoría de los ayuntamientos entonces si no rompemos esa captura si no terminamos con esa captura va a ser muy difícil no importa la ideología o la visión que uno tenga que puedan darse cambios entonces ahora la prioridad es romper eso primero que las congresuales serán las municipales en las municipales ustedes han llevado algunas candidaturas o están en alguna de las coaliciones apostando por alguna de las candidaturas en lo municipal bueno en lo municipal apoyamos 100% la candidatura de Manuel Jiménez a Santo Domingo Veste en Santo Domingo Veste nuestro compañero en marcha verde de todos los días sí, sí y quien formó parte también de ese acto de presentación de propuestas que hicimos hace algunos meses en la C1 del Distrito Nacional estamos llevando como propuesta de candidatura a Mario Sosa has reído un joven yo lo conozco bien estuvo con nosotros Mario es excelente sí, Mario es el tremendo y verdaderamente comprometido en el distrito en qué boleta el va a ir Frente Amplio y PRM ah, también PRM y Frente Amplio yo creo que sería un lujo de gerredor que Mario un joven muy bueno salga como reino un saludo a Mario es para el Distrito Nacional bien y cuáles más tienen en otros lugares Heidi Adón se está presentando también como regidor en Santo Domingo Oeste es parte de Bien Común sí, yo la conozco también excelente Heidi también bueno, yo creo que usted y claro la candidatura en La Vega también tenemos un compañero que forma parte de Marcha Verde fue uno de los coordinadores de Marcha Verde allá Joel Quezada sumamente comprometido activista social desde hace muchos años que va como candidato a regidor por la Seguridad de La Vega Joel Quezada sí es conocido sí, estamos terminando de definir otras candidaturas en Santo Domingo Oeste a regiduría y eso y bueno y como candidato a senador Antonio Taveras que aquí apoyamos eso es lo congresual sigamos un poquito todavía en lo municipal para ustedes la gente no suele prestarle atención o no se no a veces no repara no medita en el valor de la instancia municipal de gobierno que es la más cercana a la gente para ustedes que sería lo digamos o la visión que ustedes tienen de lo que debe ser un buen gobierno municipal no importa que se trate de un distrito municipal o de una gran alcaldía que es lo ideal en este tipo de gobierno lo primero es que un gobierno municipal tiene que tener facultades de dirección de la convivencia en su territorio tiene que tener poder tiene que tener presupuesto eso es lo primero porque un gobierno municipal como la república dominicana que por regular administra la nómina pública y gastos corrientes difícilmente puede ejercer sus funciones tampoco puede un gobierno municipal favorecer a la gente de su comunidad cuando el gobierno el presidente de la república controla toda la inversión que se hace en el territorio de lo más específico hasta lo más general entonces eso no permite que la gente participe en la gestión de los recursos que llegan al territorio aquí se viola flagrantemente la normativa municipal sobre la asignación al presupuesto y lo hacen gobiernos y dirigentes como Danilo Medina que se llenan la boca hablando de municipalidad pero no hay una inversión la ley dice que 10% 10% le corresponde y no estamos ni en el 3% de la asignación para todas las alcaldías y directos municipales si bueno ahora mismo Peralta maneja más presupuesto que todos los ayuntamientos del país juntos el ministerio administrativo de la presidencia una vergüenza debería darle vergüenza a este gobierno entonces lo primero es que un gobierno municipal tiene que tener facultades tiene que tener capacidad e ingresos tiene que tener presupuesto para poder atender las necesidades específicas en el territorio sin eso no hay gestión municipal entonces también la normativa lo permite pero se han creado otras leyes que afectan la independencia del poder municipal por ejemplo el tema de la seguridad pública nosotros tenemos una propuesta de seguridad pública municipal ah que interesante si la hemos presentado las grandes líneas pero ya cada vez la tenemos más específica en las discusiones con técnicos porque los ayuntamientos pueden y tienen la facultad de gestionar el tema de la seguridad en su territorio en trabajo conjunto con las fuerzas sociales del territorio con los empresarios los comerciantes los colegios los estudiantes de cada territorio pueden conformar un verdadero plan municipal de seguridad y el ayuntamiento como ocurre en otros países puede dirigir a los destacamentos y los agentes que tocan el territorio mientras la policía tiene un plan nacional de seguridad pública también puede haber uno bien específico adaptado a los requerimientos a las necesidades de seguridad específicas de un municipio eso descentralizaría eso me parece una propuesta muy novedosa y muy necesaria entonces es un ejemplo de las facultades que debemos transferir a los ayuntamientos como el tema del transporte no puede ser que sigamos aquí con la locura de querer tener una gestión del transporte público general sin darle facultades específicas para que los ayuntamientos también tengan políticas públicas de transporte específicas para la realidad concreta del territorio a Santo Domingo Este por ejemplo que es un caos debería tener ese ayuntamiento no solamente un departamento que ahora mismo está cerrado está cerrado hay personal nombrado pero no trabaja pero debe tener un departamento y un equipo que planifique el transporte público no porque no se le da importancia vacaciones permanentes exactamente están cobrando sin trabajar entonces los ayuntamientos podrían trabajar 24 todos los meses del año en el tema de la gestión del transporte específico y eso incluso sin mayores antes que invertir simplemente gestionando intereses en un municipio tú puedes favorecer el tema del transporte porque quizás tú no necesitas poner un horario general de escuelas o colegio en el país entero pero tú lo puedes poner entrada y salida a centros públicos y colegios y escuelas un horario especial para estar en el municipio sin tener que hacer una articulación nacional para resolver ese problema y eso te puede resolver sin inversión pública mayor un problema y mejorar la vida de la gente entonces para nosotros lo municipal es un tema prioritario ahora para esta etapa por el tema de la rapidez con que el poco tiempo nos preparamos para esto y queremos hacer la aporte pero uno de los centros de los objetivos principales de bien común es a mediano y largo plazo trabajar propuestas de calidad para ayudar a darle importancia al poder municipal en República Dominicana pero me parece muy bien hay que recordar que aunque las alcaldías reciben pocos recursos por lo que tú has dicho que el gobierno no cumple con la ley entregándoles el 10% de los ingresos fiscales hay unas reglas que están en la ley del literito y los municipios que dice que debe apartarse un porcentaje de los fondos de las alcaldías para promover equidad de género cultura deportes y apenas algunos dicen que cumplen lo otro es que fue una iniciativa muy buena en su momento y como que se ha abandonado lo del presupuesto participativo porque hay alcaldías que convocan a la gente la gente se propuesta pero luego se burlan de ellas no le cumplen son de las cosas importantes si miren nosotros hicimos una reflexión que ahí no hay una propuesta técnica pero si hicimos la reflexión bien común nosotros podríamos tener un plan de construcción y expansión de espacios comunes un plan municipal o sea por orden por ley hacer que cada municipio tenga la obligación de construir o gestionar espacios comunes para su territorio tú no le pones un indicador decíamos específico de cuantos espacios comunes pero que cada año cada municipio del país cada ayuntamiento tenga un plan de buscar la manera en que o rescate un espacio común o crea un espacio común para que para que progresivamente en cada barrio en cada sector donde viva un conjunto específico de personas haya por lo menos un parque o haya por lo menos una cancha entonces con una visión así tú le darías una visión y una una práctica al ayuntamiento enfocada en construir espacio para la convivencia de la gente porque ¿qué está pasando en la mayoría de las ciudades? y que devuelve el sentido de pertenencia también a la gente de lo público no hay espacios comunes los pueblos tradicionales del país se construyeron con la arquitectura el urbanismo tradicional alrededor de un parque la mayoría de los pueblos bien pero esta urbanidad sin planificación que tenemos ahora en República Dominicana es que la gente invade que hay muchos callejones tú tienes a millones de personas que viven encima de la otra y no tienen nada en común bueno uno ve que en las zonas muy marginales en el caso de las ciudades el lugar de socialización es un colmado y la gente es lo que va a ir a beber o el content de la calle porque si se le va la electricidad entonces en el colmado pueden tener un inversor ahí oyen el juego de pelotas se toman una cerveza o escuchan música o los niños que ponen la cancha la canchita de báquetbol en medio de la calle cada vez que viene un carro tienen que mover porque no hay espacio no hay espacio común entonces nosotros entendemos que cada año cada ayuntamiento del país debería o gestionar o ampliar la cantidad de espacios comunes que hay en su municipio aunque sea aquí este año tengo una canchita pero para el otro si no podemos una cancha que hagamos que se yo un área infantil en una esquina en una cuadra pero que permanentemente el ayuntamiento esté pensando en buscar espacio para que la gente pueda recrearse y socializar en su territorio fuera de su casa y hasta por salud porque si te va a una zona con ciertos árboles para que haya se pueda retirar exactamente y Mario tiene una propuesta muy interesante con respecto a eso sobre el tema de la arbolización aquí en el Distrito Nacional pero él lo va a estar anunciando eso pronto no, no y fortalecer los mecanismos de participación también la cultura de participación ciudadana para generar otro sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía de la ciudad y de lo público porque ahora mismo la relación que hay en las instituciones del Estado en sentido general y con el poder local se da lo mismo es una relación clientelar en muchos de los casos cuando hay un compromiso de una botella de un carguito pero realmente hay pocos espacios para la participación en la toma de decisiones y yo creo que eso hace mucho daño a la manera en la que concebimos la política ¿tú piensas que se ha un poco maleado la relación municipios con sus representantes y regidores alcaldes porque en un momento hubo cierta esperanza porque creció el número de juntas de vecinos por ejemplo habían zonas muy organizadas que habían bloques de juntas y si se iba a hacer algo y no estaban de acuerdo iban y hablaban con los regidores pero luego ocurrió que muchos se cortaron muchas de esas juntas algunos querían saltar de ahí de ser un líder de junta de vecinos a ser regidor o ser diputado y se maleó un poco la cosa si o que se le den la botella al dirigente de base que se encarga de estructurar a la gente en el barrio y eso es un problema yo siempre hago esta anécdota en los guándules una vez estuve una participé en la reunión de un grupo de asociaciones vecinales y el dilema era como podían protestar para que le arreglaran las calles que tenían tres meses dañadas rotas esperando que arreglaran solucionaran un tema de una tubería porque si salían a protestar podían perder sus cargos no había nadie de los dirigentes de las asociaciones que pudiera salir públicamente a criticar esto o sea que pudiera tener una postura crítica porque estaban comprometidos comprometidos esa es una no una generalidad pero es muy común en el país que el PLD ha coctado la dirigencia comunitaria lo han hecho otros partidos también porque es una práctica aquí perversa pero sin gobiernos municipales fuertes activos y con la partidación de la gente imposible que podamos tener mejores niveles de vida bien muchas gracias por esta primera parte vamos a una pausa y retornamos vamos a hablar un poco de lo legislativo que ustedes están haciendo yo sé que ustedes están prácticamente sin dormir en estos días vamos a la pausa chau 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 chau